Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo esta interesante experiencia de Roblox que me invitó el creador a probar. Es un chico de aquí de Colombia, de Bogotá, que básicamente lo que me dijo es que este juego nació a raíz de un sueño loco que tuvo. Si no estoy mal, en la descripción de esta experiencia de Roblox dice que este juego está construido hasta ahora al 45% y pues obviamente también puede tener uno que otro boca. Entonces vamos a probarlo, la verdad desconozco cuán de largo puede ser, vamos a intentar abordarlo hasta un cierto punto para que no vaya a ser demasiado extenso y ya después si le podemos seguir a la historia o no, pues lo continuaremos. Por aquí incluso están los créditos, deben estar, bueno en verdad no hay créditos y no sale nada, así que démosle play. Bueno, pues estamos en un, aparecemos como en un mundito lleno de, oye está, está muy bonito. No sabía que las experiencias de Roblox podrían variar en cuanto al aspecto gráfico entre una y otra, ¿no? Siento que en esta hay como, o no sé si es el brillo, la luz, como que se ve todo tan bonito, no sé, se ve tan chévere. Bueno, estoy probando estas experiencias porque me gusta saber que hay gente de Colombia y de Latinoamérica, chicos, jóvenes, porque sé que muchos son jóvenes, creando cosas en Roblox. Muchos pensarán que crear en Roblox no es igual que crear un videojuego, pero es el primer acercamiento para la creación de videojuegos. Creo que Roblox también tiene muchos elementos que convierten una experiencia en un juego como tal, ¿no? Entonces, básicamente esto es Limbo, se llama, y no sé qué va a hacer aquí, pero a ver, hay una tienda de animales, de mascotas, en donde hay un tipo con la cabeza, que está boca arriba, boca abajo, perdón, y dice socorro. Y tiene acá unos mini Roblox, que no sé si son coleccionables, unos muñequitos, que además están muy chéveres, ¿no? Las pintas. Pero este tipo está boca abajo, colgado de las patas, y al parecer alguien lo colgó. ¿Puedo interactuar con él? Parece que no, no, no puedo interactuar con él, o por lo menos no me sale algún tipo de botón de interacción. Pero bueno, sabemos que esa es la tienda de mascotas. Y esta es una tienda normal, donde hay un tipo como samurai, es como un samurai, como un guerrero. Una máscara así como samurai, se agachó incluso para saludarme en estilo samurai, la espada se parece mucho a la de un samurai. Tiene una rosa en su boca, un samurai romántico. Y tiene también acá los dos muñequitos muy similares a los que hay en la otra tienda. ¿Esto qué es? Dice, Limbo Extra Games Memories. Dice, Terror Psicológico. Ok, son como varios juegos dentro del mismo, o como es la cuestión. Veamos, antes de meterme por ahí al de Terror Psicológico, porque me acosa, y yo soy muy sensible al Terror Psicológico. Player 1, dice, Ready, Players Time, Time. Ok, esto es como un juego para un jugador. Este es para dos jugadores. Y este, ¿para tres jugadores? Pero entonces, ¿por qué solo hay dos puertas? O no entiendo. Uno, dos, tres. No, no, no estoy entendiendo. O según la puerta donde yo me meta cumplir algún tipo de función, puede ser, no sé. Y estas cadenitas conducen allá, pero me da miedo irme por ellas, ¿no? Eso es, allá hay algo. Un uno, un dos también. Ay, ay, ¿qué? Lib, lib, ¿qué? ¿Dónde me metí? ¿Por qué resulté en la zona de las cadenas? Me metí en la zona de las cadenas, pero yo no leí. Bueno, no importa. Hagámosle a ver qué pasa. Low Gym. Vamos a ver. Se supone que fue un sueño loco que tuvo y de ahí nació todo esto, pero ¡guau! Increíble. Este juego está basado en una historia de una sola persona. Pero si juegas con amigos puedes imaginar que eres el protagonista de esta historia. ¿Por qué pasó de inglés a español de un momento a otro? Bueno, ¿eso es como un tráiler? A ver. Todo sobre... No, no alcance a ver. Bueno, un puente, cada carretera. Paisajes interesantes, aunque parecen más paisajes como gringos, ¿no? Bueno, aquí es un túnel. Digamos que es el túnel de la línea. No, mentira, no se parece para nada. ¡Uy, uy! ¿Qué pasó? Se golpeó el carro. ¡Pah! Un accidente limbo. ¿Vi? ¿Hay tiger? ¿Qué? ¿One tiger? Bueno. Ah, está bien loco, ¿no? A ver, este pelado... O este hombre, o quien sea, está metido como en una cárcel. Ok, no tiene rostro. ¿Qué sucedió? Ok, ¿qué sucedió? Ya. ¿Qué hago aquí? Sale en inglés primero y se pasa a español de un momento a otro. ¿Qué hago aquí? No recuerdo nada. ¿Qué más va a pasar? Ya. Ya dejo el texto. Bueno, aquí una bombilla colgando. Bueno, para hacer una cárcel donde tenemos al menos una bombilla. Algo va a pasar. Algo va a pasar, algo va a pasar. Me gusta estos escenarios tan bonitos. O sea, se pueden crear estas cosas así tan... ¿A un samurai nos va a liberar o qué? Tiene como mucha iluminación, como muy bien cuidado. ¿Pronto? ¿Qué? ¿Pronto qué? Bueno, Hop es Esperanza, ¿no? Acá hay unas velitas. Bueno, ¿quién era esa persona? Se pregunta el que vino de allá, que era como un ninja. ¿Y por qué nos ayudó a escapar? Esa es la gran... Está debajo, incluso una reja, que era la nuestra. ¿A este lugar podemos entrar? No. ¿Pero podemos escapar por esta misma? No. ¿Entonces por dónde podemos escapar? ¿Por esta puerta? Normal. ¿Ah, sí? Romper puerta. Ah, me gusta cómo cae. Oiga, qué escenarios tan bonitos, ¿no? Uy, uy, ¿qué pasó? ¡Wow! No me diga que hay que hacer parkour hasta llegar arriba. ¡Oh, my God! Y yo que soy malo con parkour. Es que desde Minecraft hasta las cosas más insignificantes soy malo con el parkour. ¡Ay! Ya me quedé incluso aquí. Pero, cuidado. Ay, no. ¡Ay, no! No seamos masianos. No vayan a sacar la piedra. Listo. Uy. Es que es bien al borde. O sea, esto es un parkour extremo. Bueno, claro. Esta que es que nuestra protagonista es como ninja, digamos. Entonces, digamos que le queda como fácil estas cosas, pero en verdad a mí no. Uy, aquí se puso más complicado. ¡Ay, no, 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 no! No, por favor. Me falta poquito. Yo sé que puedo. Yo sé que puedo ser. El grito del bicho. Listo. Otra puerta para romper. Me gusta como caen los pedazos de puerta. Espera. Yo esperaba. Uy, uy, uy. Otra. Bueno. Uy. A ver. Van a ser como varios puzzles. Es lo que me estoy como esperando. Porque ya vi el primero que fue subir esas escaleras. Y aunque al final no me caí en ninguna. No. No era fácil. ¿Dónde estoy? Es la pregunta. Aquí sí se ve que en inglés, ¿sí? ¿Dónde estoy? Sí, acá. Uy. Uy. Huepucha. A ver. Ah, ¿verdad que uno puede correr con estos personajes? Uy. No, venga, que quede muy al borde. Es que el juego tiene un efecto como de cámara. ¿Cómo se llaman esas cámaras? No, de cámara. No, de lente de cámara. Que son más abiertas. Que pueden abarcar más espacio. Entonces lo hace sentir a uno como que... Uy. ¿Será que si alcanzo a llegar allá? No, creo. Uy, sí, 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 sí. Pero es que hay que correr al bordecito. Si no, uno se da un... Totazo. No, ven. Lo que les dije. Ahí caí. Ah, se pueden hacer dobles saltos. Listo. Pues de pronto eso me puede salvar. Uy, sí, sí, sí. Sí. ¡No! Ay, no. ¿Y qué es lo que tengo arriba? Como una cosa de vida. No sé. Hay algo amarillo. Yo creo que es una cosa de vida. Pero me preocupa un poco. Pero la verdad, este muchacho bogotano, dirán ustedes, tiene mucho tiempo libre. Pues no sé si lo tendrá, pero lo ha sabido usar de una forma maravillosa. Si él creó esto, de verdad, déjeme, déjeme decirle no. Uy, déjeme decirle sí, perdón. Lock. Lock. ¿Qué significa en inglés lock? Ya lo olvidé. Pero espero que no sea que se vaya a caer este puente. Alguna tabla se caiga y yo quede como un tolto. Me sentí como en Genshin. En Genshin hay unos lugares que son así como todos, así con puentes alrededor. ¡Wow! Agüita, venga. Vayémonos que debemos estar sucios. Veo que la única salida es esa puerta. Bueno, me gusta que... Es muy intuitivo, ¿no? Y el personaje con sus diálogos ayuda como a saber dónde ir. Debe haber algo por aquí que abra esa puerta, ¿ok? Si me pregunta, ¿hay algo ahí? ¡Ah, una cueva! ¡Wow! No, este muchacho... ¡Ja, ja! Me gustó cómo se planteó estos puzzles. Listo, pues vámonos a la cueva. Para buscar... Oiga, pero ¿y este mal no se ahogará? Me da vaina. Y se ahogue. ¿Qué hay por acá? Tengo que buscar la llave, ¿no? Es la idea. Pero no se ahoga mi personaje, ¿en serio? ¿O qué? ¿O cómo puedo saber? ¡Uy, no! Esto es un laberinto, Dios mío. Después, ¿cómo me devuelvo? No, esto no hay salida. ¿O sí? No, no hay salida por acá. Listo. Por acá. Por acá, sí. ¡Wow! Sí, por acá encontré algo. El switch. Listo. Se abrió. ¿Y ahora? ¡A devolverme! ¿Ah, no? Me sacó. ¡Wow! Eso es muy bueno. Ahorra tiempo. Chévere, chévere, chévere. Listo. Sigamos. Sueño loco. En donde nadamos. Salimos de una cárcel. Me va a matar. ¡Uy, qué bien. El doble salto ayuda mucho. Bien, 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 bien. ¡Wow! Un puente. Bueno, un pequeño puente en un riachuelo. No es tan peligroso, ¿no? Pero sigamos el puente en ese punto pase algo por no seguir el camino establecido. Sigamos. ¡Wow! Algo pasó allá. ¡Ay! Algo va a pasar con este puente. Se va a crear un camino. Pero no. No es un camino. Es una puerta. Un portal. A otro universo. Que él quién sabe dónde será. Pero vámonos. Muy intuitivo. Me gusta eso porque hace que... Bueno, que uno no se pierda, ¿no? Bueno, esto es como que otro nivel. Te preguntas... ¿Qué pasó después? Sí, es verdad. ¿Qué pasó después? Después de encontrar el portal. Llegué a una isla. ¿Qué pasó? Todo en este lugar es tan diferente. Y me gusta que hizo la experiencia en inglés. Aunque no sé... Esto es un mundo de fantasía que se siente demasiado real. No sé nada sobre cómo llegué aquí. Pero debo encontrar la manera de volver a la realidad que conozco. Planeo vivir en esta isla hasta que encuentre la manera de salir de aquí. Espero lograrlo. Ok. Terremoto. ¿Un gigante? No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, yo también me lo pregunto. ¿Qué es eso? Uy, no. No es un gigante. Es como un demonio. Una vaina loca. No es buena. No se ve buena. Ay, no me diga que ese bicho me persigue o me espicha o algo. ¡Huye, perro! ¡Huye! No, si se quería quedar en esa isla. Cuando vi esa criatura gigante entendí que estaba en peligro. Sí, efectivamente, eso mismo iba a decir. Ya la isla no está segura. No sé qué está pasando, pero no sé quién soy y no recuerdo cómo llegué aquí. Eso sí, ya lo habías dicho, amigo mío, varias veces. Lo único que puedo hacer por el momento es salir de esta isla, sí, y encontrar un lugar seguro. Eso es lo que hay que buscar. Así que recogeré madera para la construcción de un barco y comida para llevar. Muy bien. Así que voy a escoger recoger madera, 5 y 5 de comida. ¿Cómo se recoge la madera? No lo sé. Acá hay un árbol. Acá hay también madera. ¿Cómo recojo? Madera, caray. O solo por recoger la del suelo. A ver, estos palitos que están aquí, por ejemplo. Ah, sí. Solo tengo que pasar por encima de ellos. Listo. Palitos. Aunque hay que tener cuidado con el bicho, ¿no? Está por ahí. El bicho. Sí. ¿Esto qué es? Madera. Ya vi otra. Qué chévere. Los lugares donde hay madera, como que tienen un poquito de iluminación. Lo guían a un... ¿Qué hay acá una cruz? Texto. ¿Es un NPC? ¿Pero qué es esto? ¿Un NPC con la cara de... Con la cara de Shrek? Ah, no. Dice test NPC. O sea, NPC de... De test. O sea, para testear. No es nada más. Al futuro al sumo que ahí habrá un NPC que nos hablará. O nos dará alguna indicación. O una misión. Yo qué sé. Pero en este momento no está disponible el Shrek. El Shrek. En el PC. No sé qué obsesión tienen los jugadores de rolos con Shrek. Pero lo he visto en varios juegos. Ahí recogí comidita. Vamos a ver. ¿Todo hay más madera? Ah, aquí hay más comida. Lo que el hombre a comer en azulito es comidita. Esto es comida allá. Ah, dentro de nuestro... ¿Casita había comida? Bueno, pues... Sí. Se puede contar, ¿no? ¿Dónde hay más madera? No veo más. Maderita. Oche. Machera. Palito, palito, palito. Por acá, por acá, por acá. Ah, sí, mira. Maderita. Aquí. Y comida. Ah, espera. ¿Hay algo ahí en el agua? No puedo ver qué es. Ah, sí, más planta. Y comida. ¿Y qué es esto? ¿Un balde? Un balde con un pescado. Me falta... Ah, mira. Aquí está la otra madera. Me faltaría... Ah, no. Me falta otra madera más y otra comida más. Aquí está la otra comida. Entonces, ¿dónde está la otra madera que me falta? Va a estar como por aquí. Sí, aquí está. Aquí está. Listo. Bien. Yo tengo todo para mañana construir un barco y me iré de esta ida. Ok. Y entonces, ¿qué hago? ¿Y me voy a dormir o qué? Ahora solo quiero descansar. Efectivamente, vamos a dormir. Amigo mío. ¿Y qué? ¿Cómo se acuesta? Acuéstese. Ya. Ahí se acostó. Ah, no. Hasta ahora entró. Bueno. La animación, ¿no? De que se fue a dormir. Bueno, si de verdad esto fue inspiración de un juego, voy a decir, de un sueño. Pues déjenme decirle que qué sueñito. Aunque la verdad es que todos hemos tenido sueños locos alguna vez en la vida. No sé si alguno de ustedes quiera dejar en la caja de comentarios algún sueño loco que hayan tenido y que pueda ser de inspiración para un juego. Sería interesante, ¿no? Bueno, ahí se fue en el barco el mano. Ahí está, ¿qué? Ah, no. No se fue en barco. Hasta ahora está montando el barco. Ahora sí. Lo estaba hasta ahora construyendo. Y ahí se fue en su balsita. Oiga, y la música también. La música está buena. A medida que pasa el tiempo en esta realidad, solo puedo pensar en una cosa. ¿Por qué estoy aquí? Ya es la tercera vez. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? Caray. Y la única cosa con la que me familiarizo son los problemas. Sí, porque eso sí nos ha aparecido de todo tipo de cosas, ¿no? Nos ha pasado. Aparecimos en una cárcel. El gigante. Y ahora estamos... Ay, no me diga que como en un lugar de hielo, de lava. ¿Qué es esto? Esta balsa era lo único que tenía. Y ya se nos dañó, ¿no? ¿Qué? Ahora, ¿qué voy a hacer? Sí, porque la balsa se dañó. Hay poca madera. Espera. ¿Qué es eso? Ay, más bichos raros. ¿Otro gigante? No, este es más enano. Pero es como nuestro tamaño y es como malo. Está lleno de oscuridad. ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿Qué es eso? Necesito defenderme. Rápido, un palo. Un palo. No, ¿qué? ¿Cómo? No, pero... ¿En serio? ¿Cómo? ¿Cómo me agarro? ¿Qué, qué? Almas. Son almas. No, esperen, almas. No. Yo no sé pelear. No. Venga. ¿Cómo? ¿Cómo hago? Ay, caray. No las puedo golpear. Nada. Entonces, ¿cómo las puedo...? Venga. No. Me están apagando. Se está llenando de almas. Pero venga, no. No me maten, no. Ahora sí me está mostrando mi vida y creo que se está agotando. Ah, tengo que irme por acá. No, mentiras. No, no es por ahí. No. ¿Qué? ¿Ya? ¿Lo logré? ¿Las hice morir? ¿Qué? ¿Qué hice? Ni siquiera sé qué hice. ¿Desaparecieron? Y ahora me está mirando esta fijamente. Esta alma. Y desapareció. Bueno, como que estos bichos me van a aparecer como constantemente. Debe haber una manera de salir de aquí. Pues sí, ahí había como un caminito de agua. Mírenlo, aquí está. Esta es la forma de salir de ahí. ¡Ay, Dios mío! Me gustan estas cositas estilo plataformero, ¿no? Y muy tranquilo, ¿no? A la vez. O sea, el juego tiene como sus momentos así. ¡Ay, no me digan que debo saltar sobre esos palos! Eso no se puede hacer, ¿o sí? ¡Ah! ¿What? No sabía que uno se podía colgar. ¡No! ¡Ay, no me queda muy poquita vida. Por favor, no. Perdí. Perdí. Continuar. Continuar. Ok, ok. Continuar. ¡No! Tengo que comprar una extravida. ¿Cómo hago? ¿Comprar robots? Se cobrará con el método de pago que elegiste. Después de todo, muchas experiencias de Roblox me he dado cuenta que de alguna u otra forma integran elementos para que la gente utilice los robots, es que se llaman Roblox o Roblox, que son como las moneditas de Roblox para que se compren skins o diferentes cosas dentro de un juego, ¿no? Pues la verdad, de lo que pude jugar de Limbo hasta el punto donde me morí, me pareció muy bueno, muy interesante. Obviamente, el mundo que han planteado aquí es grandísimo. O sea, le han puesto muchas cosas bonitas. Incluso no me ha fijado que estos dos personajes de la entrada eran los mismos que están en pequeño en las tiendas, en las dos tiendas que hay. Obviamente veo que el creador le quiere agregar más cosas porque a pesar de ya haber planteado, por ejemplo, este escenario inicial, le piensa agregar como cosas, ¿no? Por ejemplo, la tienda todavía no funciona, no hay forma de interactuar con ella, ni tampoco la de mascotas, por alguna extraña razón. ¿Dónde está este mancabezado abajo? ¡No, socorro! Pero, pero, esto considero que la historia, o por lo menos lo que alcancé yo a jugar, está chévere, está bueno. Por ahí sí se me presentaron algunos bugs, como cuando fui a entrar a una de las historias, y yo quería irme, era por la cadena y resulté metiéndome a la historia, o sea, cuando hice esto. Por aquí yo caminé y me fui hacia allá y resulté metiéndome fue al cuarto de la historia, o sea, aparecí un momento a otro allá. Y todavía no entiendo el funcionamiento de esto de 2 players y 3 players, porque no sé si es o para que jueguen 3 jugadores o para que... Es que no, en verdad no lo entiendo, no, no entiendo, no entiendo. Entonces, por el momento lo voy a dejar por acá. Si ustedes son jugadores de estos que juegan bastante Roblox, tienen sus robots y eso, pues los invito a jugarlo porque pronto pueden llegar más lejos en la historia. De pronto yo me anime a jugar y a llegar un poquito más lejos en la historia. Y también, de pronto, en un próximo capítulo vamos a probar esta, la Extra Games, que es Memories y que dice que es terror psicológico, o sea, que va a ser un poco más oscuro que la historia que ahorita vimos. Que esta era terror, tenía algo de terror, por lo menos ahorita con lo de las almas y los bichos raros, pero era más como lo que llamamos una travesía del héroe, ¿no? Nuestro personaje estaba más bien como explorando el por qué apareció ahí y quién era. Para resolver esas preguntas tenía que, pues, explorar ese mundo en el que estaba, que por cierto está muy bonito. No sé cuánto tiempo le ha tomado al creador. Si nos puede dejar también en los comentarios cuánto tiempo es que le ha tardado en crear esta experiencia y cuánto le falta. Pero déjeme decirle que realmente está muy bonito y que espero que la mejore mucho. Si alguien más también la ha probado o la va a probar, por favor, déjenles comentarios de cómo le ha parecido esta experiencia, qué siente de ella, cómo le parece. ¿Han tenido algún sueño de verdad que me des que hacer explorado así, como lo ha hecho aquí nuestro amigo? Y bueno, eso es todo amigos. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en la próxima, en otro jueguito de Roblox, otra experiencia. Si alguno de ustedes tiene alguna experiencia que ha creado y quiere que yo la pruebe, hágale. Déjenmela ahí en los comentarios que yo la probaré. Seguiré probando TM Bus, que me ha gustado mucho. Y tengo uno pendiente por ahí. Si me ayudan a encontrarlo, que es el del chico que también creó algo así como rutas de buses, pero en Antioquia. Ese lo quiero jugar también. Entonces, nos vemos amigos. Muchas gracias por haberme acompañado y hasta la próxima. Bye, bye.